La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero decir, si buscamos creer en Dios, iremos al lugar más afortunado de nosotros. Y si sabemos que para creer en Dios solo podemos creer en el lugar más afortunado de nosotros, solo alguien que es muy poco inteligente no quiere ir a lo mejor de sí mismo. Porque si yo quiero ser feliz, si yo soy feliz y creo en Dios, pues ya está. Alguien puede pensar, si para ser feliz tengo que creer en Dios, quiero no ser feliz. ¡Sí! Esto es lo que ocurre. Bueno, pero no voy a rizar el rizo, voy a leerlo, ¿vale? Porque es que no tengo remedio, lo voy parando. Porque es que podemos hablar tanto, lo que encierra una palabra. Claro, pero podemos parar aquí, vivimos deprisa. Y decimos, vamos, vamos, vivimos deprisa. ¿Y qué pasa cuando vivimos deprisa? Porque no vivimos. Cae de cajón. ¿Por qué? Porque perdemos la cualidad de vivir. Perdemos la atención, perdemos la conciencia de la realidad, perdemos los anhelos que nos van a traer una vida adecuada. Lo perdemos todo. No, creer en Dios no es fácil, ya que solo el lugar más afortunado de nosotros es apto para acceder al mundo de la fe y la trascendencia. Vivimos deprisa, con ansiedad por obtener beneficio o resultados ventajosos para nuestra insatisfecha vida. Desde la posición egoísta, ignorante y desesperada por obtener lo que creemos que necesitamos, nos convertimos en ciegos de la verdad y la pureza que somos. No podemos ser sensibles a una realidad superior, pura, bella y divina. Vivimos en un mundo limitado por nuestro egoísmo y separatismo, lejos de la visión humilde y entregada que debería de tener una persona sencilla y sincera. Ser apto para el mundo de la fe inteligente y trascendental solo es posible con un corazón limpio en intención, dispuesto a hacer solo lo mejor para todos, para el bien de cada uno, sin ningún interés separado de todos. Hacer buenas obras y acciones sin intereses egoístas, dar lo mejor de sí mismo a los demás, desarrollar valores como la honestidad, la veracidad, la humildad, el sacrificio, entrega, paciencia, tolerancia, autocontrol, punto suspensivo, todo ello que nos aporta paz. El amor es el sentimiento, el estado natural, que podría aparecer cuando todos los valores se manifiesten y se realicen con absoluta veracidad y pureza, no solo en la formalidad, sino en su profundidad y totalidad. Todo esto ingresará en nuestra cuenta de valores positivos y gloriosos, creando una fuente de fortuna, la cual se convertirá en fe en Dios y en un mundo mejor. Ese es el proceso. ¿Serás apto para indicar a otros el camino de la fe y de la mejora como persona humana y parte de la divinidad? Tu vida será distinta, será jovial, activa, dinámica, atrayente por su belleza y sencillez. Tú sentirás en ti este nuevo tiempo de alegría y belleza y serás fuente de estímulo para otros. Tus valores como ser humano crecerán hacia un mundo más puro, completo y justo, lleno de amor y belleza. Comprenderás que te acercarás al mundo superior y él, en su divina misericordia, se dará a sí mismo. Lo recibirás a él en su cuerpo espiritual, que es eternidad divina, conocimiento absoluto, completo, felicidad y placer divino. Tiene muchos nombres, yo le llamo Krishna. Él me llevó a mi alma y desde donde puedo amarle. Desde donde accedemos a la eternidad conocedora, consciente y amorosa. Él nos recuerda que somos en origen sirvientes y desde el acto de servirle y de servir, accedemos al mundo del amor y del placer divino. Todos podemos recuperar la fe si accedemos en nosotros a un mundo de luminosidad emotiva, lleno de belleza, por carecer de egoísmo y estar lleno del don de dar. Tienes que saber que dar siempre es bueno. A veces para el que recibe es bueno, pero para el que da nunca será malo. Siempre, desde la totalidad, será lo más bueno y perfecto. A veces parece que dar no es bueno, pero es porque en verdad no se ha dado. Quien da de verdad, siempre verá, sentirá y realizará lo más bueno. Será feliz desde su corazón purificado, por el dar sin condición. Cuando doy lo que me sobra, doy algo muerto, sin vida. Cuando doy algo sincero y valioso para mí, estoy dando vida. Cuando doy lo más vital para mí, y es necesario darlo, daré la felicidad a quien lo reciba. Por ello, dar de verdad no es fácil. Solo aquellos que son sinceros de corazón, puros en sus actos, pueden dar. A veces, uno tiene que empezar dando lo que le sobra, después algo de valor, y a continuación, algo de mucho valor para sí mismo. De esta manera, nos preparamos para darnos a Dios y a los demás en un estado de entrega y sinceridad. Encontraremos la fe y obtendremos la gran oportunidad de necesitar poco y vivir en paz con pocas cosas, pocas necesidades y llenos de riqueza espiritual. Nuestro espíritu latirá con alegría y la felicidad se nos dará sin más. Puede parecer un relato engañoso, pero no lo es. Es todo real. Si en ti hay un poquito de sinceridad, de anhelo por ser mejor, por un mundo mejor, por un poco de calor amoroso, para recibir al Señor del amor y del placer divino, es verdad. Si estás necesitado de verdad en tu corazón y en tu alma, las Señorías, con su amor, bondad y belleza, se harán presente en tus sueños y en tu vida. Serás feliz. Serás feliz. Y sobre todo, podrás hacer feliz a otros. Si tú conoces una fuente suprema, luminosa y amorosa, ella vendrá a darte el amor puro y divino. Que no te pare la duda. Sigue adelante. Los obstáculos que puedan aparecer, cógelos y adquiere fuerza a través de ellos. Si tu meta es bella y bondadosa, todo aquello que venga a ti, lo bueno y lo malo, será para ayudarte a conseguir tu misión, tu meta. No permitas el desánimo. Y con ilusión poderosa, entrégate al poder veraz, al dueño amoroso, al dueño eterno. Pídele su intervención, porque todo es, en última instancia, para él. La bondad original está presente en el principio, en el camino, en la finalidad de todo. Nos acompaña cuando se lo ofrecemos todo y nos llevará al lugar perfecto de nuestra existencia. Esta es nuestra gran oportunidad. La vida nos trajo aquí y ahora. Hemos llegado. Nuestra alma y el Señor Supremo Creador, y el Supremo Creador, o tu fuerza y el Señor Amador, coge el mando para nuestra vida definitiva y llenará de felicidad. La bondad original está en el país y en el país y en el país y en el país y en el país de las mujeres y en la muerte y en el país y en el país. Gracias por ver el video.